El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1CMI un estudio de opinión sobre los 100 primeros días del presidente Gustavo Petro. Temas como la imagen del jefe de Estado y de la vicepresidenta Francia Márquez, así como la aprobación o desaprobación de la gestión del mandatario, hacen parte de la medición. Estos son los resultados. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro? Positiva 61%, negativa 23%, no sabe, no responde 16%. Por género, en el género masculino el presidente Petro tiene una imagen positiva del 64%, negativa del 25%, no sabe, no responde 11%. En el género femenino la imagen positiva es del 58%, la negativa del 22%, no sabe, no responde 20%. Por estratos, estrato alto, imagen positiva 54%, negativa 34%, no sabe, no responde 12%. En el estrato medio, imagen positiva 62%, negativa 27%, no sabe, no responde 11%. En el estrato bajo, imagen positiva del presidente Petro 62%, negativa 20%, no sabe, no responde 18%. Por regiones, en la región Caribe, en la región Caribe, en la región Caribe, el presidente Petro tiene la mejor imagen positiva 74%, negativa 74%, negativa 74%, negativa 14%, negativa 14%, no sabe, no responde 13%. En la región Caribe, 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 la imagen positiva del presidente Petro 54%, negativa 30%, no sabe, no responde 16%. En la región centro, imagen positiva 53%, negativa 26%, no sabe, no responde 21%. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa de la vicepresidenta Francia Márquez? Positiva 63%, negativa 22%, no sabe, no responde 14%. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión realizada por el presidente Gustavo Petro en sus primeros 100 días? ¿Aprueba 62%, desaprueba 26%, no sabe, no responde 12%? ¿Aprobación y desaprobación por estrato? En el estrato alto, aprueban la gestión del presidente 50%, desaprueba 40%, no sabe, no responde 10%. En el estrato medio, aprueba 64%, desaprueba 25%, no sabe, no responde 11%. En el estrato bajo, aprueba 63%, desaprueba 24%, no sabe, no responde 13%. ¿Usted considera que el país va por buen camino o por mal camino? Por buen camino, 52%. Por mal camino, 35%. No sabe, no responde 13%. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro se preocupa por las personas como usted? Sí, 56%, no, 29%, no sabe, no responde 16%. ¿Usted quiere que al presidente Gustavo Petro le vaya bien? Sí, 83%, no, 5%, no sabe, no responde 12%. Esta es la ficha técnica.